Les doy la bienvenida a un nuevo video, estamos acá en la Pampa de Achala con Rumi y Mati ya que estamos acá, si no vieron el video que hicimos junto con Mati sobre el lagarto de Achala les dejamos un link acá arriba, comencemos con el video Al fin estamos en una de las estaciones más emocionantes para salir a la naturaleza Mientras en el valle ya se siente la primavera, en lo alto de las sierras quedan manchones de nieve como si el invierno se resistiera a retirarse Nos encontramos en las sierras grandes de Córdoba, a más de 2000 metros sobre el nivel del mar donde conoceremos más de cerca a una de las especies que habita estas hermosas áreas, la loica Se trata de una especie permanente, por lo que es posible observarla todo el año principalmente en pastizales de altura, y cuenta con una distribución muy amplia en Argentina Nidifica en el suelo, se alimenta de brotes, semillas e insectos Destaca por su llamativo plumaje que contrasta con los colores de su hábitat Se la puede observar vocalizando sobre postes de alambrado, piedras y pastos Al igual que cada una de las especies que conforman la biodiversidad serrana es muy importante y su conservación es crucial No olvides suscribirte y darle un me gusta a este video y pasar por el canal si querés ver más contenido como este Hasta la próxima